Diana, apreciado, bueno, pues, bromeando un poco acerca de la imagen, ¿no? Acerca de la imagen. La imagen y la apariencia, como siempre. Gracias, Diana. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto escucharte. Gracias, gracias. También bien contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Me encantan los viernes de Zona Franca, la verdad. Muy bien. Ya los extrañaba. Y además con la pila cargada porque te fuiste de vacaciones en Semana Santa. Sí, mucho rato. Me fui de vacaciones. ¿Qué tal? Porque viene mucho trabajo, qué bueno. Sí, esta semana ha estado muy, estos días ya han estado muy, muy intensos y vienen días más intensos. Y, bueno, como siempre, yo te agradezco el espacio y todo aquí. El espacio es tuyo, Zona Franca, es tu casa. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre los estilos en imagen personal, la proyección del estilo. ¿Qué es el estilo? Bueno, pues, realmente el estilo es como nosotros proyectamos nuestra individualidad, justamente. No podemos encajarnos a todos en una sola manera de expresarnos, porque es entonces cuando caemos en muchos errores, incluso en errores de ser quienes somos, como muchas veces lo he mencionado, o cuando nos sentimos incómodos. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, que alguien te dice en algún momento, oye, ¿por qué no te vistes más serio? Por ejemplo, dices, bueno, pero a mí me gustas, yo me siento muy cómodo. Y entonces, de pronto, alguien lo intenta y se siente incomodísimo vistiéndose serio, lo que para la gente es serio. O aquellas personas que… Es que hay en convencionalidades, ¿no? En convencionalismos. O confundir los códigos de vestimenta con estilo, eso es muy común. Los códigos de vestimenta es cuando hablamos de formalidad o de algo casual o de algo informal. Los estilos son más bien… son la manera de expresarnos, incluso la manera en la que hablamos, la manera en la que movemos nuestras manos, nuestro cuerpo, las palabras que utilizamos, nuestros accesorios. Pero se puede construir el estilo, no es natural. No, no. Lo básico, lo fundamental en el estilo es respetarlo, porque es la esencia. Si nosotros… por supuesto que se puede construir una imagen, por supuesto. Y se puede construir un estilo, sí. Siempre y cuando… Pero puedes afinar tus fortalezas… Sin duda. Y tus debilidades, minimizarlas. Minimizarlas, pero además también teniendo muy claro qué es lo que quieres proyectar, qué es lo que quieres comunicar, en dónde estás y por qué. Un gran ejemplo son los funcionarios públicos. Es decir, los políticos, los funcionarios públicos, hay muchos estilos que deben tener muchos detalles que hay que cuidarlos. Y ahorita traigo ejemplos de los siete estilos de proyección personal, en donde te das cuenta y dices, no, pues cuidado, porque una persona que es muy natural, muy difícilmente podría ser, no sé, un cantante. Esto sucede, por ejemplo, los cantantes, los artistas y los políticos se les construye esta imagen, pero si no está basado… Pero a veces no es súper súper… En realmente, en exactamente. Cuando no está basado en su esencia, es muy fácil que caigan, que se equivoquen, que la imagen caiga hasta por los suelos. Y luego para volver a construirla, bueno, como el ejemplo que he dado muchas veces de Lucerito, de Lucero, que ya no es Lucerito, ni es Lucero. ¿Qué es lo que nos vas a mostrar? Mira, son… para los estudiosos de la imagen, hay siete estilos de proyección personal y empezamos con el primero. Es muy importante el orden, al final lo menciono. El primero, Vicente Fox, es un claro ejemplo del estilo natural. Son aquellas personas que lo que buscan es la comodidad. Les gusta sentirse cómodos en todo, incluso obviamente vamos a trasladarlo todo al atuendo, pero sí también en la forma de comportarse. Les cuesta mucho trabajo producirse, es decir, maquillarse demasiado en el caso de las mujeres, o un peinado muy elaborado, o traje estrictamente puesto en el caso de los hombres. Les cuesta mucho trabajo. Lo que ellos buscan es la comodidad. El riesgo que pueden tener las personas… todos los estilos tienen un riesgo. El riesgo del estilo natural es verse fachoso o demasiado informal en ciertos escenarios. Por ahí traigo, si quieren, pasamos a la siguiente fotografía. Una de las claves de la imagen es que si una persona es natural, respetes esto. ¿Recuerdas que Vicente Fox aparecía de traje, pero con botas? Evidentemente es algo que una persona elegante nunca haría, es algo que una persona tradicional tampoco nunca haría. Él lo hacía o con su cinturón, porque él finalmente se sentía cómodo, pero sabía que dentro de los códigos había muchos lugares en donde tenía que ir con la formalidad requerida de la corbata. Entonces, por eso puse esa foto. Sus acciones, todo lo que él decía… ¿Lo ves bien la combinación de formalidad con informalidad de las botas? Que si lo veo bien, sin duda fue una de las cosas que le aportó… A mí sí me hacía… Pero le aportó mucha frescura. Obviamente, estratégicamente lo hacía, obviamente. Pero sí le aportó frescura, es decir, de inicio ese y muchos otros detalles fueron los que la gente de momento… Ay, mira, porque era lo que en ese momento estábamos esperando, cosas totalmente innovadoras y distintas de un político. Estábamos acostumbrados a cosas muy, muy rígidas y formales. Pero no cualquiera podría hacerlo. Imagínate al presidente Enrique Peña Nieto haciendo eso. Cedillo, por ejemplo. Cedillo jamás lo haría, porque son estilos que no le quedan. Vicente Fox, por ejemplo, incluso en las acciones, en todo lo que él hacía, en cómo se comportaba, también en la siguiente fotografía hay uno de los gestos que… Si te acuerdas que empezamos nosotros a ver muchas cosas que evidentemente yo creo que muchas sí no las pensaba, muchas sí, estratégicas, pero muchas otras no. Entonces, él lo que hacía era sacar como esa manera de ser natural en su estilo y lo proyectaba en su forma de vestir. Otro de los funcionarios con estilo natural, muy cercanos a nosotros, por ejemplo, es el… No traje fotografías, pero es el gobernador, Miguel Márquez. Márquez tiene un estilo natural también. Alguien me dijo, bueno, Vicente Fox se hacía el ranchero, pero Márquez sí es ranchero. Sí, es que bueno, finalmente es lo que yo te he mencionado, su sonrisa y la forma… Y se le nota. Cuando está con un traje se le nota que le urge quitárselo, llegar y quitárselo. O sea, se nota. Y le gustan los jeans y él es así. Y hay quienes, ¿no? Entonces, se le nota. Entonces, si quieren, pasamos al siguiente estilo de proyección que es el tradicional. Sin duda, por ejemplo, Felipe Calderón está en este estilo, sumamente tradicional. La característica, lo que buscan las personas tradicionales es sobriedad. El riesgo de las personas tradicionales es verse pasados de moda o incluso aburridos. El estilo tradicional es un estilo que muchos de los políticos deben o no lo deben, pero lo adoptan. Porque qué proyecta, qué mensaje se envía, son formalidad, responsabilidad, credibilidad. Eso es lo que manda esos mensajes, el estilo tradicional. La siguiente imagen que traigo, bueno, las mujeres en la función pública buscan este estilo tradicional, sin correr absolutamente ningún riesgo, ni de color, ni de prenda. Ni de maquillaje, ni nada, porque se buscan no pasar desapercibido propiamente, pero no mandar ningún mensaje inadecuado. Entonces, prefieren quedar en la sobriedad, ¿ok? Ese es el tradicional. El siguiente estilo, con la siguiente imagen, es el elegante. Fíjate que busqué imágenes de políticos en este estilo y me costó mucho trabajo. No llegan a ser legales. Debe haber, pero no... Los políticos ingleses, por ejemplo. ¿Sabes que aquí está muy bien? Ay, nada más que no logra con su actuar tener todo esto, Mandio y Fabio Beltrón. Es más tradicional. Porque cae más en lo tradicional, pero sí se ve que busca calidad. Esta es una de las características de las personas elegantes. Sin hablar de marcas caras, ellos lo que buscan es calidad. Incluso pueden sacrificar la comodidad, ¿eh? A la calidad. Bueno, hay que ser una elegancia un poco informal la de esta fotografía por las mangas. Sí, sí, por las mangas. Como las traes. Ella está en un código, fíjate, aquí hay otro de los ejemplos. Es un estilo elegante en un código casual, por la postura, por las mangas, pero si ella va a una etiqueta, entonces estará con el glamour requerido. Pero es una persona sumamente elegante en todo, hasta cómo camina, cómo se mueve, es muy elegante. El riesgo de las personas elegantes, traigo otra imagen que me parece que es Joaquín López Doriga, que también es una persona... ¿Ella quién es? Ella es Carolina Herrera, ¿sí? Joaquín López Doriga también. Puede ser que esté también dentro del tradicional, por los mensajes que deben ver como presentadora de noticias en un horario estelar, pero sí logra aportar cierta elegancia. El riesgo de las personas elegantes... Las corbatas. Sí, los trajes también se notan, que son de calidad. El riesgo de ellos es que pueden llegar a verse demasiado ostentosos y no encajar en cualquier lugar. Entonces, es uno de los riesgos que de repente pudiera parecer. Las personas elegantes no necesariamente les gusta aportar las marcas visibles, como ya lo habíamos mencionado, sino que sea la calidad lo que prevalezca. El siguiente estilo es el romántico. El romántico es un estilo, una persona... ¿Cuál es la característica de las personas románticas? Son personas amables, son personas afables, que lo que buscan es agradar. Se las nota incluso con la voz, con la mirada. El riesgo de estas personas amigables es que pueden llegar a verse cursis. Demasiado color pastel, demasiado moñito, demasiado incluso fingir la voz o sonreír de más. Ese es el riesgo de las personas románticas. El siguiente estilo es... son el estilo seductor. El estilo seductor... Este era qué? El Lolita Yala era romántica. Exactamente. Este es el estilo seductor. Que es, bueno, pues obviamente lo que buscan las personas en el estilo seductor es sí agradar, por supuesto, seducir con la mirada, con la voz, con los movimientos. Y cómo se logra ellos buscar lucir su cuerpo. Más agresivo. Sí, un poco, porque hay otro estilo que es más agresivo, pero lo que ellos buscan es lucir su cuerpo, como es el caso, por ejemplo, de William Levy y Jennifer López. Hay muchas mujeres en la función pública que se sienten cómodas así y muchas logran minimizarlo un poco y caer al otro estilo, al código formal, pero muchas no. Se sienten cómodas. Las personas seductoras también sacrifican la comodidad. Usan tacones muy altos, un maquillaje muy cargado, vestidos muy entallados, los hombres igual, porque es lo que ellos buscan. Y blanco. Los mensajes, el blanco, el blanco es un color muy seductor. Lo que ellos buscan además, o lo que ellos proyectan, fíjate que es también mucha seguridad también. Pero el riesgo de las personas seductoras es caer en lo vulgar, cuando el buen gusto ya llega a lo vulgar. Entonces hay que tener mucho, incluso al momento de hablar también. Entonces, cuidado con esa delgada línea. Después viene el penúltimo, que es el estilo creativo. Ahorita que cambiemos la imagen son personas poco convencionales, que les gusta llamar la atención, sin duda, romper reglas. Es decir, estas personas que si yo les digo los colores que debes traer puestos son los neutros, ellos van a decir, ah, pues yo me pongo un color más vivo de tu paleta. Un morado, un metabelo. Pues las reglas del buen vestir dicen que tal cosa y las rompen porque ellos quieren verse distintos. Jamás van a traer algo de moda. Por ejemplo, los intelectuales les gusta mucho o caen en este estilo porque lo que ellos buscan es justamente ser absolutamente distintos. Y tienen siempre un elemento, los lentes de John Lennon, el cabello, bueno, la forma de expresarse de Carlos Monsiváez, absolutamente todo esto que tiene que ver para que ellos se vean y luzcan diferentes. Y el último estilo es el estilo dramático. La característica, bueno, el riesgo de las personas… Sí. El estilo del anterior, el riesgo del anterior estilo es verse ridículos. Es un poco como el director del Instituto de Cultura de León, Carlos María Flores, ¿verdad? Exactamente, él es creativo. Exactamente. Los intelectuales lo buscan con barba, con los lentes, incluso son personas que usan sombrero cuando sabemos que en interior y hace frío y ellos traen su sombrerito. Ellos buscan esto. Pero el riesgo de las personas creativas, que es el anterior al que estamos viendo, es verse ridículos. Cuando de repente se ponen moñito y cosas así que no van, o tirantes, o hay que tener mucho cuidado. De repente me preguntaban, por ejemplo, oye, ¿por qué Carlos Monsiváez? Pues siendo Carlos Monsiváez, él va despeinado y de todos lados así. Pues porque es Carlos Monsiváez. Él puede… Y no tuvo tiempo. Realmente no, y aparte lo que él proyectaba, bueno, pues ya estaba en un nivel que realmente a muy pocos nos interesaba, si estaba peinado o no peinado. Y entonces, viene el estilo dramático, ahora sí que es en donde estaba de la micha. La característica del estilo dramático son personas que lo que buscan es dominar. Dominancia. Son personas que llaman mucho la atención, son agresivas, ese es uno de los riesgos, que pueden llegar a ser muy agresivas. Son, por ejemplo, ¿te acuerdas de Carmen Romano? Por supuesto, era una persona absolutamente dramática. Cargar mucho el maquillaje, pero con la mirada también, bueno, ya dominaba. Sean Connery, por ejemplo, un actor, Jack Nicholson, otra mujer dramática buena de la micha. Jack Nicholson sería creativo. ¿Cuándo él va al básquetbol? Es que con los actores también. Más creativo, Johnny Depp, por ejemplo, porque está un poco en lo convencional, pero Jack Nicholson incluso con la mirada y como levantaba. Es que ¿sabes qué pasa con el dramático? Que también tienen cierto toque de seducción, también. Por ejemplo, María Félix es dramática, o era dramática, Dolores del Río. Entonces, a ver, vamos a pensar en la función pública, alguien dramático pudiera ser... Bárbara Botello. No, Bárbara Botello es absolutamente seductora. Sí. Con un toque de dramatismo. Con un toque de... Fíjate que es que cuando la escuchabas, cuando ella hablaba en público, no en lo corto, sino en lo público, ella era muy reservada. Incluso su voz se oía un poco más como a lo tradicional, si te fijas. O sea, no levantaba la voz fácilmente en funciones, no recuerdo. En campaña es otra cosa. Pero normalmente no lo hacía. Si su voz hubiera sido más fuerte, más dura, más... Entonces sí sería como tirando a lo dramático. Pero, ¿quién más podría ser en la función pública dramático? Híjole, es que... Fernández de Ceballos. Sí, te iba a decir. Fernández de Ceballos, exactamente. Héctor López Antillana, absolutamente tradicional y natural también. Aburrido. Esos son los riesgos de no necesariamente. Pero sí, nos vamos así. Por eso yo te decía... Carlos Medina. Carlos Medina es elegante. Carlos Medina es elegante. Mujeres. Por ejemplo, Betty Manríquez es natural. Mayra es tradicional. Mayra Enríquez. Yulma Rocha es... Híjole, es que Yulma usa mucho color y... Me parece que va como seductora Yulma. Sí. Sí. Habrá que hacer. Este es bien importante. Ahorita hicimos solamente este ejercicio así como... Como esta percepción, pero... Y me imagino que hay combinaciones, ¿no? Sí, no. Bien interesante acabas de decirlo. Es químicamente puro. Hay... Muy pocas personas tienen un solo estilo. Un solo estilo. Nosotros, la mayoría tenemos un estilo dominante y un subestilo. Hay estilos completamente antagónicos. Si tú descubres que eres natural, pero te estás vistiendo de manera dramática, por eso dije que el orden era muy importante, estás teniendo un choque. Si eres una persona tradicional, pero estás vistiéndote creativo, hay un choque y probablemente no has encontrado y ni encontrarás nunca tu estilo. Por eso hay que ser... Bueno, se hacen estudios, se hacen cuestionario, con las pláticas, con los expertos, con fotografías, porque el estilo nosotros lo demostramos o lo mostramos desde niños. Y lo verás tú, ahorita que ya lo dije, los voy a repetir y vamos a estar pensando, yo soy, no sé, tradicional, mi suegra es dramática, mi novio es seductor. Y no, no es necesariamente, ya vimos que no es así, solamente es proyección. Pero por eso va el orden así, natural, tradicional, elegante, seductor, romántico, creativo y dramático. Los que están en las esquinas son los antagónicos. Pero sí hay estilos predominantes y subestilo. Está bien, es muy interesante saberlo. Es un buen examen. Es un buen examen. A poner a los personajes y definir el estilo. Sí, y aparte vamos, voy a hacer otra búsqueda para encontrar a los políticos guanajuatenses y tratar de ponerlos a todos en su estilo de proyección física. Muy bien, como siempre. Muy bien, aparte que aprendemos cosas muy ameno. ¿Tú qué estilo crees que eres? A ver, cuéntame. No tengo idea. A ver. ¿Natural o tradicional? No, medio guanajuatón, más bien. O caes en el riesgo de... Natural. Mira, usas barba, pero te gusta mucho usar colores vivos y cuadros. Y muy a gusto. Hay que buscarte un estilo porque aparte... Voy a venir en el verano o voy a venir de shorts al programa. De todas maneras... No creo, no creo jamás, no me imagino nunca verte. ¿Un viernes? ¿Sí usa short? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vermuca. ¿Te traje cómo te sientes, cómodo o incómodo? No. No lo aguanto mucho rato, pero cuando hay que ponérselo hay que ponérselo. Fíjate que vas como a lo creativo, ¿eh? Sí. Sí, aparte, el mundo intelectual y sí. Sacos de tu y de cuadritos. Exacto, exactamente. Muy bien, y hay que buscar un elemento que te haga, que marque la diferencia. ¿Y tú? Yo tradicional. No creo. ¿No crees? ¿Por qué? Combinada con quizás seductora. Con seductora. Bueno, pudiera ser, pudiera ser. Me cuesta trabajo. Esto pasa cuando hay un estilo así que de repente me dicen, es que tú te ves, te ves, te ves, eso me cuesta trabajo. Pero yo, por ejemplo, no corro muchos riesgos. No, nunca me verás, por ejemplo, por... ¿Has tenido con sacos rojos, RPS, como los de Yulma? Sí, pero, porque sé lo que comunican, pero, y hasta ahora, en esta etapa, yo creo que todos... Héctor Jaime Ramírez. Héctor Jaime, que es, híjole, ay, una disculpa. Normalmente lo hago antes. No pasa nada. Héctor Jaime Ramírez Barba es... Ay, Héctor. Medio intelectual, un poco de repente, no. Pero muy convencional también. Es tradicional. Es tradicional y va mucho a lo natural. ¿Y sabes en dónde se le nota? En la sonrisa, en su expresión facial. Él más en su lenguaje corporal, pero tampoco corre riesgos. Él nunca usaría algo que rompa totalmente, es decir, ni dramático no lo es. No. Entonces, entonces no... Aunque ha hecho drama, pero en alguna conferencia de prensa fue ahí. Diego Sinue, por ejemplo. Está chavo, es informal, no sé qué siente a gusto en el traje. Él es tradicional, natural, pero yo no lo veo cómodo en su traje. Habrá que buscarle unos trajes distintos para que lo busquen. No, bueno. Que se asesore. Qué padre, ¿verdad? Bueno, es que el tema de la imagen es una maravilla. ¿Verdad? Diana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Como siempre le decimos a Diana, ven más seguido, porque siempre nos divertimos mucho con ella y aprendemos cosas. Y es un buen momento del programa. Guardamos temas para que, ¿verdad? A ver, que vengan temas interesantes y platicamos. Sí, claro que sí. Va a haber temas. Va a haber temas. Va a haber muchos temas. Sí, yo sé. Empieza la temporada esa de precalentamiento de las cosas de la política. Sí, sí, sí. Y ya platicaremos. Interesante. Ahí hay unos temas en redes sociales que he visto y bueno, hay muchas cosas que platicar. ¿Sí? Muy bien. Tienen un muy bonito fin de semana. Gracias. Y piensa en tu estilo de proyección. No voy a pensar mucho en eso, pero voy a seguir haciendo lo que más o menos me gusta. De todas maneras, proyectas también, aunque no pensemos en él. Supongo que sí. Claro. Prefiero no pensarlo porque me pongo muy tenso. No. Bueno, ya tendremos. Ya me estás dando una consultoría aquí. Con la consultoría. Ok. Pues muchas gracias. Gracias, Diana. Muchas gracias. Nos vemos aquí pronto. Bonito fin de semana. Vamos a continuar un pequeño corte de noticias para ir luego ya a la mesa de Interlinea Semanal.